ilegalmente y triste el año de mi vida hoy seguí tipeis a hoy seguí tipeis a hoy seguí tipeis va eres a e porque se tuva o jota argentina ve o yo pero a jama da jairo recuey pi plata y deja y lo recuey pi buen amigo si no las gracias roarecores pétencia hermana han puesto estame y capturó y pie o ver a jama y se tuva o ape o manota o rejeví la oretua la roja de ya ojalá y seguí tipeis la doctor o la doctora o la licenciada juega que iba o rebe porque dos años más de cago sube tu pa o yo pero a jama han la conseguí supeis entonces la única opción o en roja otro país ve si es que la ya recuey no dañan de pariente la otro país ve aje y donde la doctora es seguí paciencia aje ya operar tan debe a la niña de paciente niña de paciente que tú ya y tú yuda vayan de jehuí aña necima pena en el mongueño no dañan de paciente porque pisa ya ama que es pete y caso similar ve ya oiko peiseteo leje que yo le de la doctora que era ya no o itama otro meme otro semana ve otro meme otro semana ve oreano entonces o mano rejeví la de paciente ya po no hay que upea cojano oiko ojo aje se hermano ve ya la jato la otro país ve ya ya operar caso ve ojo ahora otro país pero yo operar jamás porque no le coi plasta lo monje jamás privado ve porque no le coi capacidad y que a tu mamá se lo llevó a hacer la corteja y triste la ñaneta a hoy seguíta y triste ve aje tu veta ojo mientras que ñandé ña pena ñandé ñipotá cargo y porá ñandé pupé ñandé yupénguara pea opea rupila ñandé 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 mimo ñandé tuyú ñandé corazones ñandé rupé ñandé desastre ñandé ñandé paraguay de la gente que tu vete a añando ações a cosa pero la ñandé dao bellas estas clases enfermedad ma oí o bú nombre tía ñandé rejez ñandé de desastre ñandé de jaja ñandé ñandé de tuyá ñandé mimo de pico ya dispará de ñandés a otros teme ñandé amane a la su campaña, pues, y ahora para los papeles, te llamo con ellos, madre mía. Hablan de Paraguay, de la gente que ha hecho la política, pero no se va a votar. Ya, yo voto cinco años más, y, el poder, hasta ahora ya, porque ya hay que ir a otras papeles o a las personas y la política. La política es la política. Quiero que me ayudan a hacer todo esto. En el país de la calle, ya no hagan nada de cargarse. No hay nada de cargarse. No hay nada más. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. no hay familia, no hay familia, no hay gente, no hay familia. No hay familia, no hay familia, no hay familia, no hay familia. Algún día, capaz de tener un lugar que suceda, no hay familia, no hay familia. A veces, no hay familia, no hay familia. Pero no hay familia, no hay familia. No hay familia, no hay familia. No hay familia, no hay familia. a las paraguayas un pez a los piñones están jodos ahí cargólle por Tarupi agüeyé